Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Demet Ozdemir y Kahn Yaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kahn y Demet nunca serán olvidados, escribieron su historia de éxito con la serie Erkenzikus. Demet ha hecho una gran carrera cuando puede no. Tiene dos películas en Netflix, Sirogu filmar todavía dos. Temporadas en demás. Tiene todas sus series, películas en 10 de P' S. Toda su serie completamente completada, cuando Kahn. Estreno de Viola hoy, solo Netflix y Tala, Kahn's primer de P. Por mucho que admiro y amo a Kahn como actor, debo decir que en los últimos dos años no he logrado mucho y está retrocediendo. Todos lo hemos estado siguiendo los últimos tres años. El turco es su única y última oportunidad de volver a ser un buen actor. Si Kahn no se toma en serio su carrera como actor, terminará jugando en series como Ufim. Debería haberse quedado en Turquía y actuar como cualquier otro actor turco. Al igual que Demet, que no para y hace rejilla. Me encantaría ver su serie Adán Farah. Dejó Kahn Yaman B. C. Se le ofrecieron Sandokan. Inmediatamente comenzó los preparativos, pero luego recibió la noticia de que se pospuso y aún se pospone. Consiguió tiempo libre para hacer su libro, su perfume, pasear por las calles haciendo fanpics, y después por lástima le dieron a Viola, porque pagaban sus gastos de vida. Lo tratan bien en Italia. El turco es una serie histórica. Este género no es tan popular como las comedias románticas y los dramas románticos. Una estadística realizada desde el tiempo de cierre mostró esto. Pero deseo y espero que sea muy exitoso, con millones de visitas y demás quiere una segunda temporada. Lo mantendrá ocupado a la espera de otras ofertas. Pero sí, una gran oportunidad para mostrar sus habilidades de actuación, si es bueno, le lloverán las ofertas. También se debe hacer una película de un actor. Si sigues a los gerentes de Cannes, Kuney y Telker, verás que a ambos les gustó la nueva publicación de Demet sobre Zara. Tanto que todavía apoyan su carrera. Es triste que, debido a los fanáticos Cannes, a Cannes no le gusten sus publicaciones o viceversa. Pero 100% seguro de que observa y apoya en silencio. Espero que el turco tenga mucho éxito y demás produzca la segunda temporada. Con suerte, le dará a Cannes la oportunidad de obtener una mejor oferta. Realmente es una pérdida de talento para un gran actor. Cannes y Demet actores inolvidables de la serie romántica. Hoy, cada uno vive su propia vida, cada uno en un país diferente, solo quedan los recuerdos de los espectadores del hermoso espectáculo. Es muy triste que el príncipe y la princesa no estén juntos, no dejen los desacuerdos y se amen como un pájaro cantor que anhela, y siempre esperará a alguien que no lo hará hasta que estés en la cima del acto de amor anhelante. Cuando Demet sintió que ella ya no estaba en su corazón, se fue, porque si lo hubiera hecho, él habría regresado. Es estúpido discutirlos más, la mujer se casó y siguió adelante, se enamoró de Dileta y le propuso matrimonio, lo que significa que ya no amaba a Demet. Hola mi pareja favorita los amo todo lo que veo es de verdad si ella está casada se habla tanto de ellos Cannes amoroso, y Demet te veo ojalá se amaran como se dice un abrazo cariños para ellos desde Chile fuerza tur que amo ese país. Nadie quiere soportar la traición, Cannes está en las nubes, sabe que es guapo y cambia de mujer, Cannes creció y vio que sus padres estaban en desacuerdo, es normal para él, ahora tengo otras metas, picos para Cannes, pero el tiempo pasará rápido y como no iba a quedar como un padre. Cuánto esperamos el amor vimos en Erliberd, se diera en la vida de ellos. Yo no sé paso para la corta relación se rompiera, y cada cual cogiera caminos distantes y no se hablen. La vida tiene el destino escrito, no hay casualidades. Si están hechos el uno para el otro, Pörk se les veía traspasar la pantalla. Seguiremos como admiradoras de estos dos bellos actores, Calles de para el futuro. Estás mal informado. Demet terminó Erliberdi asistió a Auguste, ella era libre y Cannes era libre. Todos tomaron caminos diferentes. Si Demet lo amó, lo siguió, lo mismo ocurre con Cannes. No sucedió porque no se amaban. Hicieron una serie Erliberdi bien. Ahora está casada y esto es una realidad. Es feliz. Cannesigle está feliz y satisfecho. Ya basta de decir que la engañó, ¿no? Creo que saldrá de esto todo a su tiempo. Paciencia. Mucha presión está llevando encima por la familia de él los medios. El fandom se nota una tristeza muy profunda en su mirada. Farah su personaje se identifica. Se refleja en ella la lucha, la profundidad, el miedo, el silencio de una familia. El hermano ya empezó a despertar ella el apoyo de algunos amigos de ella o unas navidades que eligió para estar sola. Lejos de todo y de todos. Cannes ha cambiado de prioridades. Ya no fue a Los Ángeles. Su fundación se merece en paz yo no sé si. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.